Hola Guillermo, bienvenido a DC Foundation, nuestro tercer artista residente. Veo que estás trabajando, ya empezaste muy rápido a trabajar. Cuéntanos de qué se trata lo que estás haciendo. Sí, bueno, lo que estoy empezando ahora es mi investigación en color. O sea, yo trabajo con la pintura relacionada con lo que es la imagen digital. Por eso utilizo los colores rojo, verde y azul, que son los colores primarios digitales, los colores de los píxeles. Entonces lo que estoy haciendo ahora es un tríptico en el cual voy a empezar a experimentar, porque para mí es lo principal de una residencia y son los lugares donde yo he cambiado también el estilo, o he encontrado nuevas maneras de trabajar el concepto, voy a empezar a experimentar con la textura en el color. Hasta ahora lo he trabajado mucho con el color negro, pero todavía nunca hice una obra con color y textura. Entonces, estas tres obras para mí son re importantes, si bien son experimentos, porque van a ser las primeras en las que use eso, es una idea que vengo pensando hace mucho y me encanta poder ejecutarla acá porque también tengo tiempo, yo viajo mucho, entonces acá tengo más tiempos de secado, puedo trabajarla ahora en diferentes capas, agarrarla al otro día, continuarla en serie. Entonces, básicamente, después les voy a mostrar bien el resultado de este trabajo, pues es un contraste entre lo plano o de lo negro y lo mate, y la textura del color. Pero obviamente esto lleva varias fases, varias capas para que la pintura quede bien asentada, y varios días también de secado, porque no me gusta mucho usar secador, sino que a la hora, cuando tenga un tiempo, que vaya teniendo sus tiempos de realización también. Perfecto. Ya volveremos entonces en otro video a ver cómo va progresando ese trabajo. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, gracias.